Y hola a todos estamos en un nuevo video Hoy vamos a jugar a escapar de prisión de Henry Stickmin Hay que llevarse y demás, pero ya no estamos en español, entonces vamos a jugar Los anuncios Vamos Me llevo un paquete A ver, tenemos un ex pequeño, no sé qué es bueno Vamos con el... Con este talad ¿Dónde estamos en los baños? Opacitador o palanca Opacitador, ¿qué es esto? No, mi Dios Hombre, no son invisibles Qué bien estamos jugando Oye, no, gracias Oye, pero espera, ¿qué? Ayuda, ayuda No, no revés Una palanca Ay Oh No, corre, corre, corre ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Aquí Sí, le sigo haciendo Ok, ¿ahora dónde? A la ventana, a la ventana Oh, miren qué bueno Bueno, ¿qué? ¿Espera qué? No voy a poder salir ¿Prepararse? ¿Prepararse? ¿Para qué? ¿Para pelear? ¡Wow! Me encanta este juego Y ¡pum! Y ¡pum! ¡Qué bueno! ¡Y ¡pum! ¡Ay! ¡ah! ¡Aaah! ¡Qué ¡pam! ¡Qué bueno estamos! Gracias, ¿cómo se terminó este vídeo? No me lo menú no me lo Y luego voy a hacer el siguiente capítulo que es creo que Infiltrating the Airship Adiós